Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y todas los presentes. Desde Adipa les doy la más cordial bienvenida al seminario ¿Es beneficioso regular el cuidado personal compartido en los niños, niñas y adolescentes? Ok. Bueno, estamos muy contentos de la gran participación el día de hoy. Es por eso que queremos agradecer su motivación y confianza hacia nosotros por dejarnos ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. Si quieren estar enterados de todos los seminarios que vienen les invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook ahora voy a presentar la agenda del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida luego de este se comenzará la exposición del tema y una vez concluida esta se dará la posibilidad para algunas preguntas. Queremos recordar que solo se podrán tomar algunas preguntas debido a la cantidad de personas. Una vez terminado el bloque de preguntas se va a realizar un sorteo por una beca totalmente gratuita para el curso en cuidado personal compartido aspectos jurídicos y psicosociales que tendrá sus sesiones en vivo los días 12, 13 y 14 de septiembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son en primer lugar ser profesionales de la salud mental, educacional o área jurídica o estudiantes de dichas áreas en su último año de formación y como segunda condición solo las personas que hayan participado durante la totalidad de la sesión serán incluidas en el sorteo lo que les invito a quedarse hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en Zoom para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat y a través de un código QR. Este es el link que también registra la asistencia. Una vez que ingresen al link para el certificado tendrán que llenar con sus datos personales y se les enviará automáticamente al correo. A modo de información general se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para quienes levanten su mano. Para esto deben hacer clic en el botón para levantar la mano haciendo clic en el ícono de reacciones y luego en el botón de levantar la mano. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes sin embargo en algunos momentos se cerrará para una exposición más fluida y ordenada. Les recordamos a todas y todos que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac.adipa.cl Finalmente los queremos dejar a todas y todos invitados a apoyarnos compartiendo estos seminarios 100% gratuitos con todas y todos sus colegas y conocidos. Queremos mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificados por lo que esperamos que estas instancias gratuitas puedan llegar a más personas. Muchísimas gracias nuevamente desde ADIPAS les deseamos una jornada muy enriquecedora. Ahora ya para dar paso al seminario voy a presentar a las docentes del día de hoy. Las expositoras que van a impartir la sesión son Alicia Fuentes Rebolledo ella es psicóloga magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia. Actualmente está cursando el magíster en investigación en psicología de la Universidad de Alberto Hurtado y en la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de jueces y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. La otra docente que nos acompaña es Yanina Marín ella es abogada especialista en derecho de familia e infancia certificación por CERNAMEC como agente preventivo en violencia con enfoque de género y presidenta de la Corporación de Abogadas Líderes. Sin nada más que agregar les doy paso a Yanina y Alicia para que inicien la exposición del día de hoy. Gracias. Ya. Hola a todos y a todas que rico que sean parte de este seminario cierto que tenemos entiendo hasta las si no me equivoco nueve y cuarto para poder impartirlo somos bien apasionadas con Alicia así que desde ya si nos extendemos disculpen porque nos encanta trabajar en la academia especialmente dirigida a infancia ya antes de partir con este curso o sea evidentemente ya nos presentaron pero es importante voy a compartir pantalla para que vayamos entendiendo a qué se refiere cierto esta pregunta que hemos puesto como título cierto de este seminario si acaso es o no es beneficioso regular el cuidado personal compartido en los niños niñas y adolescentes para darle un orden vamos primero a dar a conocer qué es el cuidado personal para que entendamos de qué estamos hablando y luego Alicia va a entrar de lleno con respecto al mundo más psicológico que es lo que ella observa ya así que bienvenidos y bienvenidas cualquier consulta les recomiendo que la escriban y la hacemos al final porque como nosotras estamos impartiendo la clase y compartimos pantalla con estas presentaciones no vemos el chat entonces hay veces que queda ahí la pregunta y uno sigue hablando sigue hablando y no y no puede intervenir entre medio ya así que mejor que impartamos el curso y luego realizamos y contestamos cierto y desarrollamos y analizamos y criticamos todo lo que queramos sobre las materias que vamos a impartir entonces partimos primero tenemos que ver cierto de dónde sale el cuidado compartido dónde está regulado en nuestro país Chile esta materia y bueno tenemos distintas normas como aquí yo les presento primero evidentemente desde la convención del derecho del niño lo voy a abrir porque espérense un poquito o está bien así les molesta que esté así o lo abro está bien está bien así es que hay veces que ya ya disculpe entonces yo espero que no salga lo del lado ah ya aunque me concentre ya espérenme si lo podemos no no te preocupes de un segundito ya lo vamos a abrir lo vamos a abrir esperemos un poquitito ya ahí sí ya entonces dónde está regulado en la convención del derecho al niño parte uno de los principios fundamentales sobre la protección de los niños niñas y adolescentes el interés superior de aquel ya este principio viene a a contarnos o a decirnos o a poner la base sobre que los derechos hacia los niños tienen que ser desde el interés de ellos como superior a todo lo demás ¿qué es todo lo demás? todos los integrantes que lo rodeamos ya sea padre y madre o cualquier otro adulto significativo el Estado como Estado parte y las instituciones ya los civiles todos tenemos que como mecanismo de ejecución proteger los derechos porque ellos tienen un interés superior ya son no un interés superior son el interés superior y ante ello nace ciertos ciertos derechos que tienen de ser protegidos a través del cuidado que tienen en este caso para impartir este seminario el padre o la madre luego la ley 20.680 viene a un poco a ordenar nuestro sistema jurídico que está en el código civil como ahí también lo manifiesta desde el artículo 222 en adelante en donde está regulada la materia de cuidado personal viene la ley 20.680 a decir que el cuidado personal si bien lo detentan ambos padres queda un poco en el aire la responsabilidad del padre por lo tanto trae lo que se llama el principio de corresponsabilidad que lo que quiere lograr es que la crianza propiamente tal en el desarrollo de un niño niña adolescente tiene que estar focalizada en la responsabilidad de ambos de manera que el niño como interés superior se sienta cubierto en sus necesidades por ambos ciertos progenitores entendiéndose de aquellos que son presentes sin duda ¿ya? aquí no estamos hablando de casos especiales pero el principio de corresponsabilidad viene un poco a emparejar la cancha o a dejar un poco equilibrado y no entender que la crianza solamente recae en las madres el principio de corresponsabilidad no es tan solo venir a decir papá hazte parte de la crianza de tu hijo e hija sino que también es un poco entender de cómo nuestro desarrollo en la vida de la crianza destruye o desconstruye un poco la forma de cómo se ve la crianza solamente focalizada en la madre ¿ya? viene a a entregar el rol en los padres en hacerse parte de aquello a reconocerles su integridad dentro del ejercicio de las habilidades parentales ya no son tan solo proveedores o ya no son tan solo parte de cierto de la gestación de aquel niño niña adolescente sino que son parte de la crianza del mismo por eso este principio de corresponsabilidad hoy por hoy en todas las clases que ustedes hayan participado respecto a este tipo de materia es tan importante ¿ya? porque viene a cambiar un paradigma en su minuto de cuál era el rol que tenía que cumplir el padre en la crianza bueno el código civil como ya les comentaba desde el artículo 222 y siguientes están todas las materias de cuidado personal y cómo se regulan cómo se tramitan o cómo se en estricto rigor se puede solicitar incluso para terceros ¿ya? la ley 19.968 esta ley que crea los tribunales de familia vienen a contarnos a entregarnos a enseñarnos cómo se puede tramitar ante los tribunales de familia las causas de cuidado personal ¿ya? ahí sale el procedimiento en sí después a lo largo que vamos presentando las láminas les voy a ir comentando como que hay una diferencia ¿ya? es bien importante que nos vayamos quedando como el cuidado personal después vamos a hablar sobre el cuidado personal compartido pero como el cuidado personal como un derecho del niño y de la niña de ser cierto cuidado en su integridad y desarrollo por el padre y la madre lo vamos a dejar así mientras tanto no vamos a colocar un tercero significativo ni nada vamos a dejarlo así a modo académico ¿ya? entendiéndose que esto está dentro de una familia funcional y de lo que uno le podría llamar normal a mí no me gusta mucho eso pero a modo académico ¿ya? la ley 21.430 que es la nueva ley de infancia y adolescencia viene a ratificar todas estas normas que están aquí especialmente la convención del derecho del niño y viene a decir que dentro de la protección integral de los derechos de la niña adolescencia tiene que estar de base el principio de corresponsabilidad tiene que estar de base el principio de interés superior del niño y especialmente a través de su autonomía progresiva que el cuidado personal sea por ambos papá y mamá ¿ya? está dentro de sus derechos el vivir en una familia integrada ¿ya? y no segregada y los estados partes van a hacer todo lo posible para que esto ocurra ¿se comportan estos jugadores jóvenes en la selección uruguaya? dentro del cuidado personal tenemos que definir qué es lo que es hay un micrófono abierto pero parece que ya ahí se va qué es lo que es el cuidado personal esperemos un poquito que y esta definición es la que a mí más me acomoda ¿ya? para que quede claro también para ustedes y qué es lo que quiere decir es por qué yo le pongo énfasis porque el cuidado personal se malentiende a lo largo que vayamos desarrollando ustedes van entendiendo las diferencias que existen ¿ya? el cuidado personal es la obligación activa permanente y equitativa que tienen ambos padres por sus hijos e hijas en la crianza para su desarrollo social psicológico y físico de acuerdo a su autonomía progresiva el cuidado personal es un derecho que lo detentan por el solo hecho del parentesco el papá y la mamá siempre el cuidado personal se detenta siempre por el solo hecho del parentesco la mamá y el papá lo que sucede es que se confunde con el ejercicio del cuidado personal en donde cuando se separa la mamá con el papá y queda el hijo al cuidado de la mamá quien ejerce los cuidados de la crianza es la madre pero eso no quiere decir que el padre pierda el cuidado el cuidado personal ¿ya? es por eso que cuando están separados y quieren salir de un país se requiere la firma de la autorización del padre o de la madre si están cierto el niño niña adolescente al cuidado del padre entonces no confundir y no decir que cuando los padres se separan el cuidado personal lo tiene la madre ¿ya? como derecho quien los detenta a ambos padres papá mamá quien lo ejerce cuando se separan es quien se queda con el niño niña adolescente pero el derecho en sí siempre lo va a detentar el papá o la mamá a no ser cierto que a través de un acto jurídico se le entregue a la mamá o al papá o a un tercero y en el certificado de nacimiento salga cuidado personal lo tiene tal persona y sale el registro la inscripción en el certificado de nacimiento por una sentencia legal ¿ok? no puede para que quede claro esto porque siempre se confunde la gente ¿ya? no es fácil de entenderlo pero es importante que si no les queda claro lo puedo repetir mil veces después para que lo entendamos nuevamente diferencia entre el cuidado personal y el cuidado personal compartido ya dijimos que el cuidado personal es un derecho que lo detenta mamá y papá en razón del parentesco ¿cierto? en caso que se separen quien lo ejerce como ejercicio de la crianza es quien se queda con el niño niña y adolescente ahora bien si yo quiero un cuidado personal compartido puedo debo porque no hay otra manera bueno también puede ser sin regularlo legalmente pero no va a quedar escriturizado en ninguna parte debo ¿cierto? con acuerdo de quien ejerce el cuidado personal regularlo ¿y eso qué quiere decir? que de acuerdo entre papá y mamá lo van a ejercer el cuidado la crianza de manera compartida en cierta cantidad de tiempo por ejemplo una semana contigo una semana conmigo hay unos que hacen 15 días con la mamá 15 días con el papá ese es el cuidado personal compartido regulado en nuestro código civil ¿ya? entonces cuidado personal es un derecho que se detente entre papá y mamá el cuidado personal cuando lo ejerce una de las partes es cuando ellos están separados pero como derecho lo siguen teniendo ambos padres y es que esto no queda regulado ante los tribunales o ante algún documento necesario para ello el cuidado personal compartido es ponernos de acuerdo para quien ejerce ese cuidado esa crianza sea la misma cantidad de tiempo ¿ya? y se tiene que solicitar y tiene que ser de común acuerdo no existe cuidado personal compartido si no hay acuerdo de hecho se está legislando para que esto pueda ser debatido en los tribunales en audiencias en una demanda si no hay acuerdo no hay cuidado personal compartido se requiere la voluntad de las partes ¿ya? si el papá demanda cuidado personal compartido y la mamá dice que no no se puede no hay discusión al respecto se está legislando o está en proceso eso para que pueda ser discutido y que un juez lo pueda resolver hoy por hoy en la práctica no se da ¿ya? oportunidad procesal del cuidado personal es materia de mediación obligatoria antes de ustedes si quieren regular el cuidado personal ya sea porque es una tercera un ente un tercero ¿cierto? una abuela materna un abuelo una tía o derechamente inhabilitar al padre y quedarse con el cuidado personal la mamá completamente tiene que hacer un acta de mediación ¿ya? si la mediación se frustra por tanto nos vamos a los tribunales de familia también puede ser a través de una transacción o en su defecto como les explicaba si la mediación se frustra si es que no se llega a acuerdo del cuidado personal tiene que hacer a través de una demanda y como les explicaba el cuidado personal compartido tiene que ser por la voluntad de las partes sin voluntad no se puede también existe el cuidado personal provisorio y eso es una medida cautelar que se da en causas especiales ante los tribunales de familia como son las medidas de protección y las causas de violencia intrafamiliar también pueden dar provisoriamente el cuidado a un tercero para que pueda cuidar o sea alejarlo de la situación vulneratoria que está viviendo o también se lo pueden dar provisoriamente a la mamá o al papá y alejarlo de quien le está haciendo daño mientras tanto se restablece el derecho vulnerado de ese niño niña o adolescente existen ciertos presupuestos legales que yo siempre en este tipo de causas me gusta analizarlos y que ustedes puedan entender un poco a qué se refiere o cómo el tribunal resuelve o cuáles son los informes que también realizan las personas a cargo de evaluaciones y que deben contener porque están en la ley ya estos presupuestos no son inventados por mí estos presupuestos están en nuestra legislación y vamos a ir resolviendo cada uno de ellos el primero es la vinculación afectiva para poder resolver un cuidado compartido lo primero que hay que evaluar es con quién el niño tiene un vínculo no un vínculo malamente no un vínculo afectivo lejano no no cierto una tía que ve a cada dos meses no ya no el papá que apareció después que el niño tenía ocho años no el vínculo afectivo tiene que ser permanente en el tiempo y tiene que ser actual y real ya entonces es uno de las de los elementos a considerar a cuando se vaya a regular un cuidado compartido o un cuidado personal ¿ya? el bienestar muchas de las personas esto se junta mucho el bienestar con la mantención efectivamente no es que una persona que no tenga los recursos económicos vaya a perder el cuidado personal pero en las causas de familia hay ciertos elementos que si consideran a la hora del bienestar de un niño o una niña adolescente y es su entorno social y económico con el cual vive evidentemente si hay un niño que llega por ejemplo que se va a regular un cuidado personal y hay un informe psicosocial en el cual van a revisar la casa donde vive este niño o niña y no tiene por ejemplo un espacio adecuado para su desarrollo y autonomía progresiva lo más probable que ese informe va a salir desfavorable no es bien visto para las causas de cuidado personal que un niño duerma con muchos hermanos o con hermanos más grandes si es que son más pequeños en una pura cama ya evidentemente que se va a evaluar la situación cierto de dónde se está haciendo este informe pero convengamos que no no es bien visto lo digo porque hay muchas personas que se pueden ver vulneradas en esto por ser pobres pero si cae una vulneración de derecho y más si le sumamos a esta vulneración de derecho un estado socio o sea un estado social vulnerable en la capacidad de poder ejercer la parentalidad en un lugar adecuado para un niño niña adolescente va a jugar en contra ¿ya? entonces la respuesta es si a mí si yo vivo una situación económica desfavorable y además vive mi hijo e hija una vulneración de derecho si a mí me va a jugar en contra que dormimos todo en una pieza sí les va a jugar en contra ¿ya? eso a modo de ejemplo que les digo lo de la pieza ¿ya? es como para para que sea más para la academia para que sea entendible ¿ya? para que lo lo tengan en consideración porque porque uno a veces piensa efectivamente que la justicia si ve clases sociales o si ve que hay una justicia distinta de acuerdo a las ganancias ¿cierto? o las condiciones de vida que tiene cada familia no es no es eso lo principal lo principal es que no se suma como un componente ante una vulneración de derecho por ejemplo ¿ya? la colaboración es sumamente importante la colaboración tiene que ver del nacimiento ¿cierto? de lo que les acaba de explicar al principio del principio de corresponsabilidad la colaboración de las partes de poder ejercer este cuidado de manera responsable de lo que es de lo que significa criar a un niño niña o adolescente ¿ya? es importante que si el tribunal por ejemplo estamos frente a un cuidado personal como medida cautelar ¿ya? supongamos entre una violencia intrafamiliar y le dice a las partes que se tiene que evaluar señora vamos a poner a la mujer porque siempre decimos que el hombre es el que maltrata mujer usted que maltrató a esta familia tiene que salir del hogar común y tiene que evaluarse por seis meses la colaboración de esa mujer al decir sí lo voy a hacer y efectivamente va a cumplir con las medidas cautelares que el tribunal interponga esa colaboración puede ayudar a no perder el derecho del cuidado personal lo digo así para que no lo confundamos ¿ya? no se va a deshabilitar esa mamá la opinión del niño niña adolescente efectivamente es muy importante no es lo único no es lo más elemental pero yo diría que dentro de los principios que tiene el procedimiento ante los tribunales de nuestro país es que la opinión de un niño niña adolescente es elemental lo mismo sucede ante los informes y evaluaciones psicológicas muchas veces se puede decir que existe cierta manipulación del papá y de la mamá al respecto cuando los niños van a declarar o manifiestan alguna situación en un informe pero bueno Alicia que tiene mayor expertise al respecto puede también darles a conocer de que los niños son sujetos de derechos por lo tanto se entiende de que los niños no son manipulables ellos podrán en algún minuto formar ciertas alianzas pero a lo largo de una evaluación o a lo largo de una de una entrevista para lograr cierto dar a conocer su opinión siempre terminan manifestando lo que ellos desean y como a su vez a la hora de generarse un cuidado personal compartido también tenganlo muy en cuenta la opinión de los niños y niñas adolescentes de poder saber si realmente ellos quieren vivir 15 días en un lugar y 15 días en otro los informes por supuesto que son elementales porque es el resultado de todos estos presupuestos que yo les estoy mencionando los informes es la revelación pura y clara representativa de lo que está sucediendo en una familia por lo tanto sin duda que es un elemento y un presupuesto importante a la hora de evaluar un cuidado personal los acuerdos que se vayan dando a lo largo de una tramitación también evidentemente que esto está en conjunto con la colaboración como yo les mencionaba como ítem relevante para poder lograr que la deshabilitación lo que pasa de la otra parte sea en momentos calificados ustedes tienen que entender que para quitar los cuidados personales o detentarlos solamente en una de las partes tienen que entender que tienen que deshabilitar al otro en el ejercicio de su rol parental por lo tanto no es llegar y no es tan fácil las demandas de cuidado personal y por eso yo creo que mucho más difícil también es poder sentenciar o poder llegar a una causa de cuidado personal compartido yo creo que es por eso que en la práctica no se da si es que no es con la voluntad de las partes porque para deshabilitar no basta con que exista una vulneración de derecho en una oportunidad sino que lo que se entiende es que tú para deshabilitar el ejercicio parental de mamá o papá tienen que haber graves vulneraciones de derecho pero además reiteradas en el tiempo en donde tú le das a conocer al tribunal o tú entiendes que no hay vuelta atrás que no hay no va a haber mejora en el tiempo no va a haber ninguna transformación no va a haber terapia no va a haber nada con ese padre o esa madre si está ausente vuelvo a repetir aquí estamos hablando de no los padres o madres que están ausentes porque ahí es mucho más fácil ni siquiera va a ir a la audiencia ¿ya? cero posibilidad de regular un cuidado personal con una persona ausente lo pueden hacer lo van a notificar y no va a aparecer eso es muy fácil pero estamos hablando dentro de los divorcios clásicos que ocurren y hay mucho enojo mucha rabia mucho dolor entonces empieza este tema de los cuidados personal ¿ya? y también la mala utilización del cuidado personal compartido a modo de control de uno o del otro y no de realmente de todos estos presupuestos que se tienen que dar a conocer y que tienen que ser importantes a la hora de ejercer nuestra obligación de cuidado de nuestros niños niñas y adolescentes que es lo principal ¿cierto? bueno y el domicilio este es un elemento que se incorpora a propósito de lo importante que es el entorno del niño niña y adolescente en donde se ha desarrollado a lo largo de su vida ¿ya? por muy chiquitito que sea los niños y niñas crean vínculos ese vínculo afectivo también lo tienen dentro de su institución educacional también lo tienen en su entorno social con sus pares como a su vez también lo tienen en su entorno físico ¿ya? su cultura su ubicación geográfica todo eso es súper importante porque hay muchas veces que los papás o las mamás de repente les salen trabajo ¿cierto? o les salen ciertas oportunidades o simplemente se quieren cambiar porque quieren formar una nueva familia y de la noche a la mañana sacan a los niños del entorno y se quieren cambiar y cambian de colegio y cambian todo bueno en las causas de cuidado personal el tema de los domicilios también es relevante no es llegar y tomar las decisiones y cambiarse con los niños y mandarse a cambiar ¿ya? si están ambos de acuerdo maravilloso pero cuando hay ciertos elementos que obstruyen el desarrollo sano de un niño niña y adolescente es un elemento a considerar a la hora de los cuidados personales bueno eso en torno al cuidado personal para que ustedes sepan dónde está regulado qué es lo que es el cuidado personal y quiero que les quede claro el cuidado personal es el derecho que detenta papá y mamá por un tema con sanguíneo todos eso ya yo tengo un hijo tengo el cuidado personal ¿ok? eso no quiero que lo que lo duden todos tenemos los que tenemos hijos el cuidado personal si yo quiero detentar solita el cuidado personal tengo que deshabilitar al padre de mis hijos y para eso yo lo voy a demandar de cuidado personal y le voy a decir al tribunal ya si estamos de acuerdo lo hacemos en una transacción pero si no le voy a decir al tribunal si es que la mediación me salió frustrada acuérdense que eso es un acto obligatorio le voy a decir al tribunal el papá es alcohólico le pega a mi hijo vulnera sus derechos no lo lleva al colegio le voy a decir puro elemento al tribunal para que él no detente el cuidado personal y me van a decir madre usted tiene el cuidado personal yo voy a pescar esa sentencia voy al registro civil y le inscribo eso es el cuidado personal cuando detenta solo una de las partes cuando las partes se separan lo que ocurre que quien se queda con el niño es quien lo ejerce pero como una acción porque el que está más tiempo nada más porque si usted el niño va al hospital a la clínica y le tienen que hacer transfusión de sangre le van a pedir la autorización de ambos si ustedes quieren irse de viaje le van a pedir la autorización de ambos ya así que no me confundan y no digan ah me separé yo tengo el personal de mi hijo así que hago lo que quiero mentira lo único que puede hacer es matricular en un colegio mamá ya pero ese mismo papá puede ir al colegio y decir yo soy el apoderado yo soy el papá y tiene la obligación de abrirle las puertas a ese papá pero si yo voy con mi certificado de nacimiento y digo yo tengo el cuidado personal ojo aquí está deshabilitado el padre ahí el colegio puede echarlo para fuertes usted perdió el cuidado personal ya a modo solamente entre paréntesis la patria potestad que es la administración de los bienes de los hijos y de las hijas adivinen quién lo tiene quién se atreve el padre el padre y ese sí que no lo tiene y eso es por derecho y también se le puede quitar para que no venda no venda el play ¿ya? entonces el cuidado personal es un derecho que lo tienen mamá y papá para regularlo se regula se pelea es una causa si están de acuerdo una transacción para llegar a los tribunales se necesita la mediación frustrada como norma y el cuidado personal compartido es que queremos junto por el principio de corresponsabilidad hacer el ejercicio en conjunto la crianza el cuidado lo queremos ejercer en la misma proporción de tiempo y eso se requiere la voluntad de las partes no existe en la práctica juicio por eso se requiere la voluntad de las partes si no hay voluntad olvídense no resultó ahí lo que tienen que hacer aumentar la relación directa y regular que son las antiguas llamadas visitas para que sean más bien ¿ya? pero no existe el cuidado personal no puedo yo demandar de cuidado personal al papá de cuidado personal compartido ¿ya? no existe pelea de eso así que ¿y pasa por mediación? ahí no entendí ¿el cuidado personal compartido pasa previamente por la mediación o no? sí sí pero si están de acuerdo tú puedes mediarlo puedes transarlo pero si no están de acuerdo no se va no sirve de nada porque no existe demanda de eso pronto lo quieren regular ya veía los tribunales sobre cuestión pero yo encuentro que bueno ahí Alicia va a hablar sobre ¿es o no es beneficioso Alicia? y te doy el pase súper muchas gracias Yanni los saludo a todos a todas les agradezco también que estén aquí junto a nosotras para poder hablar de este tema entonces yo después de la presentación tan clara de Yanni respecto del ámbito legal quiero sumar también aquellos elementos que son parte también del ámbito psicosocial voy a compartir aquí entonces la pregunta del seminario es ¿es beneficioso que regulemos el cuidado personal compartido niños, niñas y adolescentes? vamos a verlo ahora desde lo que se hace lo que no se puede hacer también desde el ámbito judicial pero también yo les traigo ahora algunos elementos como para reflexionar respecto desde el ámbito de los niños desde el ámbito de los hijos y de las hijas más allá del matrimonio que se separa la pareja que se separa pensando en los niños niñas y adolescentes entonces aquí algunas cifras ya me gusta partir siempre con cifras ¿cómo estamos? bueno primero aquí un poquito más global hay un estudio de la OCDE de ese poco que mostró que en general ha habido un aumento de las tasas de divorcio y esto también ha estado acompañado de una disminución de las tasas de matrimonio en los países pertenecientes a la OCDE y Chile es uno de ellos entonces es una tendencia que no solamente se da en Chile sino que también en otros países la verdad es que es bastante generalizada esto de mayores tasas de divorcio y por otra parte una disminución de las tasas de matrimonio de acuerdo al registro civil el año pasado se inscribieron 43.221 divorcios y se terminaron 3.839 acuerdos de unión civil ya entonces ahí sumándolo tenemos casi 46.000 parejas que oficialmente o legalmente terminaron su vínculo el año pasado y en contraposición el año pasado se inscribieron 69.069 matrimonios y 7.784 acuerdos de unión civil ya entonces si bien han aumentado las tasas de divorcio igualmente hay más matrimonios o acuerdos de unión civil también si esto o sea parejas que están formalizadas de alguna manera que divorcios también en el país ya pero igualmente es una tendencia importante y bueno seguramente ustedes trabajan en tribunales litigando o desde el ámbito psicosocial también verán que esto en realidad es muy frecuente la separación de las parejas porque acá yo les traigo además las cifras oficiales pero hay muchas parejas que están en uniones más informales por decirlo así no porque sean inestables ni mucho menos sino porque no están legalizadas con el matrimonio o con el acuerdo de unión civil y también son parejas que se separan y a lo mejor no están dentro de la estadística pero uno lo puede ver también habitualmente en los tribunales esto cuando tienen que regular materias como por ejemplo el cuidado personal pero bien el divorcio o la separación conyugal yo voy a contar los de divorcio piensen también en divorcio o separación de hecho cuando estamos hablando de matrimonio o acuerdo de unión civil o directamente separaciones en parejas que no están formalizadas entonces vamos a hacerlo como sinónimo entonces el divorcio no solamente es un fenómeno estadístico como yo les mostré recién porque es un punto de inicio pero en realidad va mucho más allá de eso que lo estadístico que lo demográfico o sociológico en realidad también tiene aspectos psicológicos de procesos psicológicos importantes porque estamos hablando de vínculos ¿cierto? vínculos que estaban y vínculos que después dejan de existir y ocurren también una serie de fenómenos también ahí dentro de la familia no solamente respecto de quienes se separan sino también de los que quedan de alguna forma ahí como observando esta situación y también participando que son los hijos e hijas entonces tenemos también implicancias profundas en la vida de las personas que han vivido una separación yo voy a mostrarlo mucho más desde el ámbito de la infancia de los niños de las niñas de los adolescentes pero en realidad es una situación que afecta a todos los miembros de la familia y algunas consideraciones iniciales de partida bueno la típica conceptualización de la familia que es considerada el núcleo ¿cierto? la célula base de la sociedad porque tiene un papel muy relevante en relación a la formación ¿cierto? las funciones afectivas educativas socioeconómicas también además de eso si ustedes buscan en la literatura respecto de familias de separaciones conyugales ¿cierto? de separaciones en realidad de padres esto puede ser como muy obvio pero lo que nos dicen las investigaciones es que los niños y niñas criados en un hogar donde hay armonía parental estamos hablando de armonía de los padres en términos del ejercicio de su función estos niños tienen mejor salud física y mental ¿ya? o sea puede ser que sea algo que nosotros también conozcamos entendamos ¿cierto? lo podemos intuir pero también la evidencia dice que efectivamente eso genera un mayor bienestar también en los niños y por el contrario cuando hay discordia parental cuando hay conflictos entre los padres esto afecta profundamente y genera consecuencias importantes en distintas esferas de la vida tal es así que incluso una separación o sea primero más que la separación es el conflicto parental el conflicto parental puede estar instalado en la pareja que no se ha separado todavía o que no se va a separar a lo mejor entonces mantienen juntos pero hay conflictos parentales entonces un niño que vive que está inmerso en esa dinámica si esto es algo frecuente si es algo que que lo afecta también profundamente incluso puede llegar a configurarse como una experiencia adversa en la infancia y las experiencias adversas en la infancia son situaciones altamente estresoras que generan incluso cambios a nivel estructural del cerebro son factores de riesgo para enfermedades en la adultez entonces esto no es tan baladice esto no es tan menor el que un niño sea criado en un ambiente de conflicto parental además de eso importante me pareció que esto era como bien decidor porque el divorcio y la separación de la pareja cuando hay hijos finaliza además de ese vínculo que hay entre los padres como pareja sentimental genera que se finalice la convivencia común entre padres ambos padres e hijos entonces genera aquí un cambio profundo sí o sí desde ahí desde la psicología sí o sí tenemos acá un estresor vital que siendo así sin saber todavía cómo es la situación de las familias hay conflictos parentales o no ya el hecho de que hay una separación dentro de los padres que genera entonces todo este cambio en la convivencia es un factor de estrés para ese niño un factor de estrés vital si eso lo sumamos los conflictos parentales aún más compleja la situación y el divorcio además puede ocurrir divorcio separación recuerden como símil puede ocurrir en una variada gama de situaciones como desde aquí tenemos los extremos padres que por ejemplo se deciden divorciar pero trataron de mantener un clima medianamente de tranquilidad cierto que no traspasaron tan evidentemente por ejemplo los conflictos en la convivencia con los hijos o sea trataron como de a puerta cerrada mantener sus problemas hasta el otro extremo donde tenemos niños que están totalmente involucrados en los conflictos parentales que están antes durante e incluso después de la separación entonces tenemos extremos pueden ser diferentes situaciones a las que se enfrenta un niño una niña un adolescente que es hijo de toda esta pareja parental que se está separando pueden ser la verdad situaciones muy complicadas también en cada uno de estos casos veamos lo que dice la literatura respecto de las consecuencias observadas en los hijos e hijas esto no es que sea en todos los niños esto no es que pase en todos pero hay cierta recurrencia sobre todo cuando hablamos de separaciones con conflictos como yo les comentaba el divorcio genera sí o sí una alteración en el niño porque hay cambios en la convivencia en sus vínculos en su cotidianidad pero si además este divorcio se produce de forma contenciosa o sea tenemos ahí conflictos importantes entre la pareja parental y eso además genera o sea la separación además generó otras consecuencias como por ejemplo empeoramiento de la situación económica ¿cierto? a veces pasa cuando se va un papá o la mamá de la casa ahora hay dos casas ¿cierto? esto que decía la Jenny a veces los niños están en una están en otra pero ya ese grupo familiar que todos los ingresos iban a ese grupo a esa vivienda únicamente bueno ahora tenemos también que pensar que hay dos viviendas hay que mantener ¿cierto? dos espacios distintos entonces también eso puede generar por supuesto un empeoramiento en la situación económica y estrés en las personas adultas y también a consecuencia de lo mismo en los niños mal funcionamiento conductual y emocional de los padres también puede ser que ahí la separación personas adultas pueden igual comportarse de formas bastante inadecuadas ¿cierto? en estas situaciones y eso también genera una crianza que en ese momento pienso directamente en el momento de la separación en ese espacio una crianza también que no puede ser siempre tan eficaz pensando en la disrupción que generan estos conflictos parentales también está la pérdida del contacto con uno de los padres porque ese papá o mamá que estaba en la casa todos los días o que el niño lo veía habitualmente ya no está con él no está en sus rutinas de alguna forma más allá del tipo de cuidado personal que se decrete en algún momento está con uno o está con otro ¿cierto? y además también puede ocurrir que esta situación sea más compleja si esos conflictos que llevaron a la separación después permanecen en el tiempo eso lo hace mucho más complicado aún ¿cierto? y por supuesto también puede generar ausencia de acuerdos en la crianza entonces los niños pueden sentir que cuando están con la mamá pueden hacer ciertas cosas cuando están con el papá hacen otras cosas como que no hay ahí acuerdos importantes para que aunque sean en diferentes espacios la crianza siga manteniéndose como una misma línea por ello entonces que siempre la ruptura conyugal de pareja va a ser una experiencia estresante para la pareja para cada uno de ellos y que puede llegar incluso a afectar muchísimo más a los hijos e hijas porque en ese caso los niños piensan están sujetos a las decisiones de los adultos fueron los adultos quienes tomaron la decisión más allá de uno como la pueda considerar de separarse y generar todos estos cambios y entonces hay una sensación en los niños de incontrolabilidad porque además si permanecen los conflictos a propósito de esos conflictos y de la desaveniencia de los padres se generan otras decisiones también que pueden también seguir afectando a los niños bueno las alteraciones de la parentalidad que se presentan en estos divorcios o separaciones conflictivas o contenciosas pueden ser estresores que pueden generar por ejemplo una mala adaptación en las respuestas neuropsicobiológicas o sea no solamente quizás alteraciones emocionales o eventualmente conductuales si no estamos hablando por ejemplo de deterioros en la salud física mental niños que duermen mal niños que les duele la guatita están nerviosos cuando por ejemplo saben que el papá o la mamá con la que no viven los va a ir a buscar se ponen nerviosos porque se da cuenta de la tensión del conflicto entonces también hay consecuencias importantes en los niños y además de eso los cambios en la vida cotidiana y las actitudes psicopatógenas o psico vamos a llamar como potencialmente psicopatológicas esto por parte de los padres también tienen efectos en los niños ya vamos a realizar algunas de esas ese tipo de actitudes que pueden tener los padres en ese sentido y pueden generar por supuesto problemas en diferentes ámbitos en los niños a corto mediano y largo plazo vamos entonces a revisar un poquito más de esto por ejemplo acá estoy lo que traigo de un estudio que hizo una evaluación hizo una investigación respecto de niños y sus familias que habían pasado por una situación de separación entonces desde el discurso de los padres específicamente fueron viendo actitudes y comportamientos potencialmente psicopatológicos y con esto me refiero a que son comportamientos actitudes formas de actuar de parte de los padres que pueden generar esto cuando están presentes de forma mucho más estable algún tipo de alteración psicológica en el niño o sea son potencialmente dañinos desde el punto de vista psicológico por ejemplo fíjense lo que vemos acá respecto de los padres hacia los hijos actitudes del papá mamá hacia sus hijos o hijas por ejemplo la figura parental que intenta predisponer al hijo contra la expareja tenemos un porcentaje importante y ojo acá cuando estamos hablando del síndrome de alienación parental porque eso ya es como para hablarlo en otro seminario por toda la digamos la la discusión que hay y la falta de validación que tenemos en el mundo de la psicología respecto a este síndrome estamos hablando de cosas que pueden ser muy cotidianas que a lo mejor la hemos visto en algunos casos como esa mamá que a lo mejor dice que el papá por ejemplo no llegó a la visita con el niño o sea tú a buscarlo para llevar la relación directa y regular porque no sé es flojo porque no se preocupa de él no le toma atención no es buen papá y los niños van escuchando eso no es que sea una como en el SAP una programación algo más sistemático sino que a veces son cosas que van apareciendo me refiero como de eso tan sencillo ya son formas por supuesto de predisponer y es predisponer porque finalmente también el niño es un sujeto de derechos y no es una caja vacía no es como que él diga la mamá o papá diga algo en contra del otro e inmediatamente el niño absorbe eso y lo toma como una especie de programación no es así pero sí puede predisponer por supuesto otro tipo de actitud también es la sobreprotección es como de que está tan o no quiero dañarlo porque ya lo afecté con esta separación que no sé los límites se ponen un poco más difusos no quiero que sufra entonces no lo expongo ciertas cosas como desde ahí un comportamiento mucho más en esa línea y muy parecido la permisividad que puede ser justamente por la sobreprotección como haga lo que quiera bueno que juegue más tiempo en la play total bueno lo dejo sin límites no he pasado tan mal o que juegue en el teléfono no sé qué permisividad que puede tener que ver con la sobreprotección o también puede ser que los padres están tan enfocados en sus conflictos que finalmente el niño queda un poco de lado y también en la otra vereda por decir así autoritarismo o sea papás que están mucho más enfocados en la disciplina pero desde un punto de vista más estricto más rígido más de intentar la obediencia del niño no son muchos pero tenemos ahí un porcentaje también de 6,3 por supuesto la inconsistencia educativa un papá que tiene un estilo de crianza con una mamá que tiene un estilo distinto y eso también genera choques para los niños eso es súper confuso también el tener estos estilos distintos y por último es un porcentaje menor pero interesante pensar en esto en las conductas culpabilizantes hacia el niño de alguna forma traspasarle algún tipo de responsabilidad de la situación o de alguna situación en específico hacia su hijo por supuesto que ustedes se fijan todas estas actitudes porque a veces no tenemos solo una a veces podemos tener varias acá eso de predisponer al niño respecto de la otra pareja del otro papá o mamá junto con permisividad y eso también va a la mano con inconsistencia educativa porque la otra persona el otro progenitor es más autoritario entonces tenemos aquí una mezcla por ejemplo actitud y comportamientos que sumados es probable que después tengamos un niño que a lo mejor va a reaccionar psicológicamente frente a aquello todo este escenario también de conflictos que se lleva después al ámbito de la crianza con algún tipo de psicopatología y también revisemos acá lo que pasa respecto de actitudes y comportamientos entre las figuras parentales en el trabajo entre comillas de ser padres fíjense que bueno igualmente una evaluación o una investigación perdón que era cualitativa entonces iba directamente también a hablar con los padres respecto de eso entonces por ejemplo acá ellos dijeron la mayoría que conversaban para ponerse de acuerdo súper bien ¿cierto? que bueno pero casi el mismo porcentaje es culpan a la otra figura parental por la separación entonces ahí fíjense que estamos hablando de temas relacionados con la crianza pero dentro de eso está la interferencia el ruido también de los conflictos como pareja en otro porcentaje que no es menor ¿cierto? no se comunican las decisiones son tomadas por la figura parental que queda al cuidado por la razón que sea porque el otro progenitor está más ausente o porque el otro progenitor que no está viviendo con el niño trata de estar más presente en la crianza pero la figura que se queda a cargo del niño directamente excepto en la convivencia no permite de alguna forma que pueda también participar se ignoran es un porcentaje bastante grande o sea tienen el trabajo se mantiene ellos se separan como pareja no como padres ¿cierto? pero aún así se ignoran por esas personas que no se comunican o va a buscar el papá al niño y no se habla con la mamá ¿cierto? una relación sumamente distante o y fíjense también el porcentaje es importante que discuten con frecuencia fíjense esto se comunican a través de otro familiar o sea no pueden o sea está el nivel de conflicto de tensión que no se pueden comunicar entre ellos sino que tienen ahí un mediador que puede interceder y por último no es menor hay un porcentaje ahí hay una familia que habla de directamente agresiones o sea se escala el conflicto por ejemplo ya a nivel de agresiones físicas o psicológicas y o psicológicas bien veamos entonces las consecuencias que podemos observar en los hijos e hijas respecto por ejemplo a este tipo de actitudes y comportamientos el divorcio tiene o la separación de los padres ¿cierto? es un evento potencialmente psicopatógeno o psicopatológico que puede generar alteraciones en un niño o niño porque esto es súper súper importante sobrecarga el sistema de alguna manera ¿cierto? sobrecarga la capacidad adaptativa del niño porque no solamente que ya los padres no están juntos sino que termina la convivencia ¿cierto? de la familia y hay un reordenamiento y eso implica una adaptación a una nueva realidad entonces ya eso puede ser complejo quizás el niño se mantiene en su casa pero de repente con las separaciones el niño se cambia de casa ¿cierto? junto con la persona con la que va a vivir papá mamá se cambia de ciudad se cambia de colegio o sea sus rutinas sus ámbitos de acción también se alteran entonces también eso puede generar mientras más cambios y alteraciones hay en su vida cotidiana una mayor dificultad en su posibilidad de adaptarse a tantos cambios ¿ya? más todo el impacto emocional ¿cierto? de la separación y si eso lo sumamos conflictos dentro de los padres o sea prácticamente tenemos ahí el caldo de cultivo de algún tipo de alteración más psicopatológica bueno los problemas más comunes o los que más se recogen por lo menos en consulta por ejemplo tiene que ver con problemas en el comportamiento porque los problemas en el comportamiento son externalizantes ¿cierto? se ven ¿cierto? se pueden apreciar y además por lo general tienen consecuencias en otros ¿cierto? también tienen alteraciones en otros cuando por ejemplo un niño está agresivo desobediente tiene dificultades sociales ¿cierto? o hay una baja en el rendimiento académico y baja autoestima también en conjunto se pueden presentar por ejemplo trastornos psicosomáticos esto que yo les comentaba ¿cierto? un niño que está ansioso ¿cierto? se está anticipando por ejemplo que si los papás se reúnen o se van a encontrar en alguna situación va a haber un conflicto entonces esa es una anticipación eso lo genera la ansiedad ¿cierto? o angustia ¿cierto? una cosa un poco más ahí de base más emocional genera también sobre todo en los niños más pequeños dolores de cabeza malestares estomacales a veces esto de las erupciones en la piel ¿cierto? como algún tipo de alergia y otros también ¿qué se ha visto más frecuentemente en los niños en edad escolar entre 9 y 12 años que se afecta principalmente el área emocional ¿cierto? también en el área escolar siempre pasa que hay baja de rendimiento alteraciones en la conducta ¿cierto? y también en las relaciones sociales entonces los síntomas que más se pueden apreciar o se pueden pesquisar por ejemplo la ansiedad tristeza irritabilidad angustia dificultades en la atención bajo rendimiento académico dificultades en las relaciones con pares y adultos agresividad pérdida de apetito dificultades en el sueño cefaleas náuseas vómitos recuerden o sea tenemos si se fijan ahí un amplio rango de sintomatología que además tampoco es una sintomatología que pueda estar únicamente señalada como a consecuencia de esto ¿ya? porque en realidad pueden ser otras situaciones pero lo más frecuente es que se presenten este tipo de síntomas ¿qué otras cosas más? por ejemplo en el caso de los adolescentes ahí las estrategias de afrontamiento pueden estar por otra línea por ejemplo el consumo de alcohol ¿ya? o el consumo de alguna sustancia como una forma también de evadir esta realidad que esta nueva realidad por ejemplo los conflictos que pueden estar observando también respecto de de los padres ah por ejemplo también seguramente también ¿cierto? porque se recurre a eso en la adolescencia porque los padres si están en conflicto están también sus capacidades están puestas en ese conflicto su concentración está ahí y el control parental en un adolescente quizás con una situación así puede ser menor como que se relaja un poco el control parental porque los padres están enfrascados en su propio conflicto ¿ya? entonces también eso puede generar por ejemplo que el adolescente también sienta que está más descuidado porque además es más grande pueden sentir que también es más autónomo y puede recurrir a ese tipo de estrategia bueno esto puede ser muy obvio pero los niños tienen mayor probabilidad de presentar problemas psicológicos cuando existe una relación conflictiva entre los padres antes, durante y después del divorcio no es que el divorcio o la separación en sí misma sea el único componente que puede generar alteraciones en los niños es más allá de eso el que haya conflictos y sobre todo cuando el niño ha sido testigo y está consciente es parte de conflictos que están antes de la separación durante como se produjo la separación y que persisten o sea la separación no detuvo el conflicto generalmente el conflicto interparental es mayor en el periodo inmediato del divorcio o la separación en ese momento está la ruptura están los cambios puede ser que alguno de los dos en la pareja no haya querido la separación entonces también ahí hay una afectación emocional importante pero cuando esto transcurre más o menos va disminuyendo el conflicto en el tiempo entonces también se espera que la afectación vaya también disminuyendo es normal que los niños reaccionen tengan este tipo de sintomatología un niño que le cueste más dormir que está más nervioso está triste se desconcentra en el colegio a propósito de la separación de los padres y todos los cambios aparejados pero si la relación interparental logra llevarse más allá de los conflictos de pareja ellos pueden resultar buenos padres pese a lo anterior entonces esa alteración va también disminuyendo en el tiempo pero en otros casos por ejemplo aquí hay un estudio que dice que por ejemplo hasta un 44% o sea casi la mitad de todas las familias donde hay separaciones o divorcios los conflictos permanecen mucho más en el tiempo se prolongan entonces la separación no cambió o quizás generó más conflictos o distintos tipos de conflictos también en esa en esa pareja y cuando ya son por ejemplo conflictos que permanecen por años eso ya tiene cambios y alteraciones mucho más estables en el bienestar la salud mental de esos hijos e hijas como yo les decía lo bueno de todo esto es que cuando hay si los padres logran buenos acuerdos en la crianza y desde ahí hacemos el link con el cuidado personal compartido siempre que los padres puedan mantener buenas relaciones acuerdos conversar comunicarse no agredirse entonces la posibilidad potencial de alteraciones psicopatológicas también va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y es más en algunos estudios por ejemplo se recoge que no siempre para los hijos e hijas esto es un porcentaje menor pero algunos también reportan que no siempre las consecuencias son necesariamente negativas por ejemplo pueden sentir que es algo favorable porque señalan que ya no ven estas peleas o que después de que se separaron verán los papás más tranquilos más calmados tienen más tiempo por ejemplo para poder compartir con ellos entonces no es que esto sea la regla para todos ya depende mucho por supuesto también de cómo se produzca la separación lo que haya pasado antes cómo los padres después se conducen como pareja interparental por decirlo de una forma bueno aquí me pareció interesante porque encontré un estudio que por ejemplo hablaba de si había algún tipo de relación entre la separación el divorcio y el género pero el género pensándolo en los niños hijos o hijas y la verdad es que los estudios no tienen una línea o las conclusiones a las que llegan no son todas recurrentes es algo que es discutido repercute igual la separación de los padres en una hija o en un hijo bueno aquí dice que las investigaciones son inconsistentes en el sentido de que se han encontrado resultados muy diversos y disímiles entre sí por ejemplo en una revisión se observó que los niños eran afectados más negativamente que las niñas pero ¿por qué? porque había mayor cantidad de consultas consultas a profesionales del ámbito de salud mental ¿y por qué? porque los niños varones tienden a ser más externalizantes ¿ya? que tiene que ver también con un tema de crianza ¿cierto? como de poder decir lo que me pasa poder actuarlo poder llevarlo incluso al comportamiento entonces a lo mejor son más agresivos más desobedientes tienen conflictos más evidentes ¿cierto? aparentes para un otro entonces desde ahí puede ser más fácilmente pesquisable y llevable a una consulta ¿cierto? el tema es que en el caso de las niñas estamos hablando sobre todo de cómo se cría una niña ¿cierto? cómo se cría a una a una hija ¿cierto? tienden a ser por ejemplo otro estudio dice que tienden a estar más afectadas negativamente ¿cierto? por el divorcio de la separación pero que tienden a a tener un rol como de cuidado respecto de los padres como que no quieren a lo mejor mostrar esa afectación son más internalizantes entonces puede tener por ejemplo alteraciones anímicas pero a lo mejor no son fácilmente detectables ¿cierto? para un otro ¿cierto? para alguien externo y porque además a veces asumen lamentablemente por ejemplo un rol de contención emocional respecto de alguno de los padres ¿ya? ver el papá más afectado porque se fue de la casa o la mamá que se quedó la vez más afectada y entonces está pensando en poder apoyar a esa figura aparental ¿ya? bueno esos son los resultados que dan algunos resultados que tienen que ver con género pero también si ustedes se fijan está muy ligado a cómo se cría a un niño o cómo se cría a una niña bueno consecuencias a largo plazo ¿cierto? ya si lo pensamos así como no al momento mismo de la separación sino que ya digamos en la trayectoria de desarrollo por ejemplo y si lo pensamos incluso en relaciones de estos niños cuando ya son adultos el divorcio de los padres puede cambiar la mirada de los niños o los hijos en este caso en relación al amor a las relaciones a los vínculos de acuerdo a cómo se ha dado esa separación ¿cierto? a cómo se mantuvo también después la relación con los padres pueden sentir que las relaciones de pareja son inestables decepcionantes dañinas sufridas ¿cierto? pueden también desde ahí o sea tienen el ejemplo en la casa ¿cierto? de cómo ha sido una relación de pareja y puede también eso generarles inseguridad respecto de cómo les podría ir a ellos también en las relaciones de pareja un elevado nivel de conflicto parental puede transmitir entonces un modelo negativo también para el manejo de las relaciones ¿cierto? el manejo de los conflictos de las tensiones también es una situación que puede ser desde ahí más compleja por ejemplo también una mayor exposición al conflicto parental en la niñez se asocia en la adolescencia y en la adultez con parejas que terminan la relación más rápido o sus relaciones son más insatisfactorias o incluso cuando hay violencia también dentro de la pareja eso depende y no tiene que ver directamente con la separación como que se haya producido la separación ¿cierto? sino que respecto de cómo fue la relación entre los padres ¿ya? antes, durante y después y por ejemplo interesante también ligándolo con el género una repasada una mirada muy rápida se ha observado que las hijas adolescentes tienen una visión menos positiva de las relaciones amorosas ¿ya? y entonces tienen menos posibilidades de involucrarse en relaciones amorosas pero desde más que nada desde la desconfianza desde el temor a pasar por aquello que pasaron los papás ¿ya? o quizás la mamá quizás un tema más de identificación entonces entonces ahí son más inestables en ese sentido bueno y aquí ya vamos cerrando y llegando un poco a la pregunta de este de este seminario el cuidado compartido ¿cierto? ya Nina lo definió así que voy a sentarme un poquito ahí y algunos estudios por ejemplo consideran que es un sistema favorable para evitar las consecuencias negativas que puede tener el divorcio la separación ¿ya? por ejemplo se ha demostrado que un mayor nivel de apoyo y control ¿cierto? de presencia por parte del padre que padre no residente que el papá o la mamá que está fuera no conviviendo con el niño después del divorcio tiene consecuencias positivas en el que enestrado de los hijos e influye también positivamente en su autoestima ¿ya? eso es como una idea inicial vamos a seguir desarrollando o sea que ese padre o madre que no está ahí digamos conviviendo con el niño esté presente igual en su crianza que compartan las decisiones que apoye también lo que ocurre aquí en la crianza tiene efectos positivos también en los hijos y esa es una primera idea que vamos a dejar ahí también se ha observado por ejemplo que los adolescentes que tienen custodia compartida que están en este sistema presentan significativamente menor riesgo de abuso de alcohol que aquellos que tienen ese sistema y menos quejas psicológicas por parte de los adolescentes que tienen custodia compartida o sea menos quejas en el sentido de decir que se sienten mal que les pasa tal y cual cosa también eso es menor respecto de adolescentes en otro tipo de régimen y en relación a la presencia del padre no custodio del padre que no está conviviendo directamente con ese niño o niña un seguimiento de 8 años mucho más a largo plazo mostró que los jóvenes expuestos a altos niveles de conflicto interparental presentan peor adaptación psicosocial estas adaptaciones vínculos aun cuando ese padre siga involucrado activamente en sus vidas aquí ya tenemos un matiz partimos con ideas más fuertes más potentes pero aquí ya tenemos una idea más gris por decirlo así o sea también el papá o la mamá acepto que no tiene la convivencia directa o no custodia por decirlo de alguna forma que esté involucrado en la crianza que tenga presencia en la vida por ejemplo de un adolescente sí inicialmente decimos que está bien pero si está presente pero además siguen presentes los conflictos de esta expareja de este conflicto entre los padres no hace diferencia ¿se fijan? o sea el cuidado compartido súper bien o desde la presencia de ambos padres en la crianza súper bien pero si se mantiene el ruido ahí la interferencia de los conflictos parentales entonces no hace una diferencia veamos entonces algunas hay ideas para poder intentar responder esta pregunta ¿es beneficioso para los hijos e hijas la custodia compartida? así inicialmente uno dice sí hay evidencia que no se dice pero ojo también esto tiene que ser bajo ciertos criterios ciertos aspectos importantes la adaptación social de los niños depende de la permanencia o no del conflicto interparental más que del tipo de cuidado personal una constante relación de papá hijo papá mamá hijo o hija no necesariamente por sí misma mitiga las consecuencias de una relación interparental conflictiva la presencia del papá o la mamá es importante ¿cierto? el que estén ahí puestos también integrados a la crianza muy bien pero si está la relación interparental aún en conflicto igualmente hay una afectación para ese hijo o hija entonces en definitiva la custodia compartida debe darse sobre la base de una relación interparental positiva y respetuosa ¿ya? es una condición si no tenemos una relación interparental positiva y respetuosa vamos a tener un niño que está en un sistema de custodia compartida o de cuidado personal compartido va a estar sujeto ahí mismo y va a ser el caldo de cultivo incluso el tercero ahí que esté cruzadamente en los conflictos las tensiones que siguen habiendo en esta pareja parental entonces tiene que haber una buena relación en esta pareja pero no como desde el ámbito sentimental sino desde el ámbito de su ejercicio parental para que efectivamente entonces desde ahí sobre esa base sea beneficioso el cuidado personal compartido entonces esa es un poco la respuesta a la que también llegamos con esta propuesta también de nosotros en el seminario bien hoy día tenemos preguntas parece me han llegado algunas preguntas por interno pero yo prefiero igual que las puedan hacer quizás en el chat para todos o también así levantando las manos no sé si Francisca va a hacer esta parte o las hacemos nosotras mañana como ustedes lo prefieran bueno vamos viendo entonces te parece ya ni las manitos que están levantadas si vamos en orden con las manitos déjame ver aquí en participante para que vea el orden bueno bueno buenas noches de antemano realmente agradecida por la realmente la sutileza para poder compartirnos la información de ambas profesionales yo realmente en esta conferencia realmente quedo satisfecha y más que una pregunta tal vez es la curiosidad de saber cuál es el criterio profesional en la medida de la posibilidad de ambas profesionales sobre un hecho que me acaba de suceder hace poco mire la cuestión es el hecho es el siguiente que tiene que ver si más no me equivoco con la inconsistencia educativa ya que el padre menciona que los niños no pueden ver tal vez imágenes íntimas esto en las situaciones de programas de TV y tal vez incluso otro tipo de medias de comunicación relación que tienen los pequeños ok y la madre menciona que tal vez es esto un hecho normal para los niños que tal vez con el futuro se podría guiar y sin embargo yo tengo poco conocimiento sobre ello de que ante esta situación los niños tal vez pueden presentar un tipo de activación sexual entonces yo más que nada quisiera saber cuál es el criterio profesional que ustedes perciben sobre esta situación por favor lo que pasa es que esto depende o sea depende voy a tratar de entender un poco el relato ¿qué edad tienen los niños o niñas? son dos pequeños el niño tiene de tres a cuatro años y la niña ya va en en primaria que sería el primer curso si no mal se acuerda ¿qué sería el primer? ¿tres? ¿cuatro años tiene uno y el otro? tres a cuatro años y la pequeña si no mal recuerdo de cinco a seis ya ¿y cuál es qué es lo que ve? no no en forma amplia ¿qué es lo que vio en las redes? tal cual son imágenes tal vez íntimas de personas de adultos por ejemplo el padre menciona que son besos de adultos de alguna otra forma priva por eso un beso unas personas besándose no es terrible pero si las personas están desnudas besándose y teniendo relaciones sexuales y es terrible por eso te pregunto ¿qué es lo que ven? o sea no está viendo claro él priva esa situación desde los besos hasta relaciones más íntimas obvio o sea relaciones íntimas es un delito casi claro casi a los niños entonces lo que está haciendo el padre de partir de un niño esa edad no tiene por qué tener acceso a las redes claro eso es lo que lo mencionaba es que entre ellos siempre hay ese conflicto de que tal cual por la inconsistencia educativa de ambos padres ya que tienen diferentes culturas incluso tipo de educación y demás situaciones entonces eso esa era más mi duda ¿no? el criterio profesional Isabel el el criterio profesional de ambos lo que pasa es que Alicia yo creo que aquí también va a estar de acuerdo conmigo que aquí el problema de fondo no es lo que ven en las redes sino que ¿por qué un niño a esa edad tiene acceso a las redes sin control parental? aquí son negligentes desde que tienen el celular en la mano entonces cualquier tribunal de la república si tú vas con un problema a este nivel lo primero que te van a preguntar es por qué ese niño tiene un celular en la mano y la respuesta no puede ser porque todos los niños ocupan te va a ir muy mal claro eso lo tengo claro ahora por favor y en el hecho de programas de TV lo mismo pues si ven bonito animado está bien los programas de TV están calificados según las edades claro los niños a los 5 años no tienen por qué ver cine tras noche la televisión está controlada por los controles de televisión los consejos de televisión salen hasta las películas las aplicaciones de Netflix incluso las tienen clasificadas en familia no sé qué de tal edad tal edad y eso existen expertos que hacen ese tipo de consejos porque yo claramente agradecida porque quería que quede claro más que todo para la madre porque yo igual tenía ese conocimiento de que de alguna otra forma realiza lo que es la activación sexual porque tal cual específicamente los niños tienen algunos programas que ya están realizados para ellos muchas gracias de verdad gracias a ti María José López buenas noches se escucha bien si mi pregunta es para la abogada Janina si ay disculpa es que yo nunca le cambié un nombre si me pregunta la siguiente en el caso de los padres adoptivos una vez que se realiza la adopción adquieren el derecho del cuidado personal hipsofacto de inmediato como los padres con sanguíneo o requieren una sentencia judicial u otro acto en el acto de nacimiento para para adquirir el cuidado personal no todos los derechos cuando un padre adoptivo adquiere desde la sentencia todos los derechos de un padre con sanguíneo todos perfecto muchas gracias ah perdón la manito perdón disculpe respecto a la pregunta que acaba de hacer la compañera y en caso que los padres adoptivos se separen lo mismo si van a seguir siendo padres no pierden la calidad de padre ya ahí usted firmó la afiliación y dijo yo quiero ser y le agarro todo hasta la herencia ya después Rocío hola buenas noches le voy a conseller la consulta a la niña que dijo anteriormente sobre la adopción si yo soy adoptiva ya mi mamá al momento tuvo toda la autoridad y los poderes y hasta toda la ley a mí me faculta para tener todo lo que ella me puede heredar ya bonita experiencia mi consulta acá por ejemplo si un niño separado drásticamente tribunal que puede hacer en este caso si el padre quiere luchar acorder a su hijo y el juez le dice no 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 y en un momento el padre ya hace todo lo que ¿qué puede hacer? ¿le serviría un peritaje psicológico para poder acceder a las visitas o nuevamente ok ya hizo todo ¿esa es la última solución? esa sería mi pregunta mira en lo jurídico y después la Alicia te puede explicar cómo en lo en lo más psicológico los procedimientos de lo de la de la separación ¿cierto? de alguno de los del papá o de la mamá generalmente nacen por alguna vulneración grave de derecho ¿ya? los procedimientos en sí mismos también lo que hacen se cayó ¿no? parece que sí o quizás bajó la mano no no se escucha bien ¿se escucha bien? sí se escucha bien pero la niña la niña que preguntó se nos cayó parece o cambió de lugar como bajó la manito Rocío ¿estás por ahí? no aparece entre la lista de participantes ¿no aparece en la lista? no ya se cayó cuando vuelva le contestamos la pregunta se cayó la Rocío ya pero después no acordamos ahí volvió volvió ¿volvió? sí Rocío ¿ahora sí me escuchas? sí ya mira cuando existen ese tipo de de sentencia tan tan segregadora o tan resolutiva es porque existe una vulneración grave de derecho ¿ya? no estamos hablando de un reto de una peleita de lo que fue con las manitos cochinas el colegio no no estamos hablando de eso ya estamos hablando que seguramente hubieron golpes drogas no sé violencia intrafamiliar grave consumo no sé prostitución hubo situaciones graves lo que generalmente ocurre que los papás o las mamás se van a programas de intervención y cuando no pueden recuperar es porque no cumplen con los programas de intervención entonces yo te aseguro que a ese papá le dijeron ya usted tiene que asistir a esta reunión con la profesional tanto y usted tiene que hacerse una terapia tanto y tiene que ir donde no sé donde no sé cuánto y no fue por lo tanto los informes colocan se acuerdan de los presupuestos que había uno que se llamaba colaboración el informe en el ítem de colaboración cero la única posibilidad de que él tiene para recuperar la relación directa y regular con su hijo e hija es que haga caso a todo lo que le diga el tribunal eso es por mi lado y Alicia te puede dar la otra parte sí y en relación a lo que decías tú Rocío de pericia la pericia es para poder demostrar algo algo que un psicólogo puede pronunciarse y que está relacionado con algo en el ámbito jurídico entonces primero tendríamos que saber qué es lo que ese papá quiere demostrar en una pericia psicológica que pueda ser abordado por un psicólogo entonces no sé algún tipo de interferencia parental algo como por esa línea pero la pericia no es como la forma necesariamente de que esto ocurra sino que como decía Janina tiene que ver con el trabajo que haga ese papá específicamente en términos del ejercicio parental la pericia puede aportar para poder dar algún tipo de información al tribunal relevante pero tiene un objetivo de fondo o sea tiene que haber un porqué de hacer la pericia no es como que sea algo estándar sino que algo que se quiera poner en relación de aspectos psicológicos del papá del hijo no sé de la otra el otro genitor en relación a la causa judicial entonces tendría que ser algo más específico super pero principalmente Rocío cuando tú te enteres de ese tipo de causa y que dicen no me lo quieren dar yo he hecho todo lo posible te vas a dar cuenta que no he hecho nada tú le vas a preguntar pero aquí te llamaron a tal lugar no pero es que ese día yo tenía que trabajar ya entonces por eso ocurre porque generalmente lo que quieren es no alejar a los hijos de sus papás y mamás pero bueno ya participante Carla Carla Salas hola buenas noches mi consulta es para Alicia muchas gracias por el seminario estuvo muy clarito y muy satisfactorio para mí mi consulta es respecto de los padres que se encuentran separados en su relación de esposo cierto que han cesado la convivencia pero sin embargo siguen viviendo juntos por el bien del niño y tienen una buena convivencia como padres en la en el trabajo en equipo en todo lo que tenga que ver con la convivencia pero sin embargo no se relacionan como pareja tiene algún efecto una consecuencia respecto del niño super es una muy muy buena pregunta Carla porque claro ahí está una ausencia a lo mejor de conflictos parentales pero igualmente esa pareja parental está entregando un modelo también cierto entonces puede ser que cuando el niño es más pequeño a lo mejor no se da cuenta de aquello que está pasando entre sus padres cierto porque no hay conflicto no es algo que le genera por ejemplo algún tipo de tensión de angustia de ansiedad porque no no está el conflicto presente pero seguramente ese niño ya cuando vaya creciendo vaya entendiendo más respecto de las relaciones va a haber un modelo también cierto de enfrentar el conflicto o de enfrentar el término de una relación entonces ahí depende mucho también como los padres muestran eso porque hay algunas parejas más modernas que dicen son abiertos en decir que no son pareja pero que viven juntos para poder seguir criando a los niños y los niños cuando ya son más grandes y cuando ya se están alcanzando la pubertad la adolescencia esos papás hablan con sus hijos y les muestran y les dicen más directamente nosotros no somos pareja pero vivimos juntos porque queremos seguir siendo familia y entonces ahí no es tan complejo como hacernos los lesos como que seguimos siendo familia seguimos siendo pareja como mostrarse como finalmente puede ser hasta un engaño para los hijos entonces depende o sea si tú me dices que están haciendo eso pero que después cuando los niños ya puedan ese niño hijo o hija o hijos puedan tener mayor capacidad de comprensión van a hablar y se va por supuesto va a ser un tema que no va a ser un tabú ni un engaño para los hijos yo creo que cuando eso pasa es mucho más sano porque hay comunicación porque se está abriendo pero cuando los papás como que están simulando que son pareja finalmente están engañando también a sus hijos y cuando los niños descubren eso también se sienten tradicionados también en ese sentido entonces depende también cómo se vaya llevando eso Carla muchas gracias y mi segunda pregunta es que tengo un caso en que efectivamente los papás se separaron el papá se fue a Iquique a trabajar pero el papá nunca ha sido un papá presente sino que más bien es la mamá la que fuerza al papá que haga su presencia y este niño a la fecha que tiene 11 años se saca se destruye los dedos de las manos y de los pies con los dientes él tiene un dolor emocional tremendo pero sin embargo no aparece dentro de las estadísticas como una autolesión cierto que sea una consecuencia es posible que lleve la separación y la mala convivencia y el no acordar cierto llegar a acuerdo entre los padres genere tal gravedad en el estado emocional del niño por buena pregunta porque pudiese ser ¿acuerdas que hablábamos por ahí que salía el tema de la baja autoestima pero eso es un constructo psicológico que vamos a medir los psicólogos con alguna escala cierto algún cuestionario pero hay también formas o manifestaciones de aquello cuando uno tiene estas conductas autolesivas cuando yo veo a un niño porque eso es una conducta autolesiva entonces se está autolesionando también es una manifestación de esa baja autoestima del no sentirse querido por otros entonces para que un niño pueda también tener autoestima tiene que de alguna forma introyectarla es como que tiene que internalizar aquello que otros le muestran y quienes son esos otros tan importantes para un niño son los papás o tu papá mamá o digamos las figuras que están a su cuidado entonces cuando hay un papá que es distante o un papá que al parecer por lo que tú planteas Carla no se quiere relacionar básicamente con el niño y la mamá también va forzando aquello quizás el niño también se da cuenta de ese forcejeo como de esa intención de la mamá que puede ser una súper buena intención por supuesto pero también le va mostrando al niño que el papá no se quiere vincular con él que no lo quiere reconocer no desde el ámbito legal sino que reconocer desde el ámbito psicológico emocional como un otro válido aun cuando es su hijo que uno pensaría que es un vínculo tan relevante bueno el papá a lo mejor rechaza ese vínculo o no se quiere involucrar en la vida del niño entonces el niño también lo va lo va internalizando así y va internalizando que no es merecedor de afecto de cariño de atención entonces el morderse los dedos el sacarse niños que se hacen pellizcos que se hacen es como como quizás se arañan no sé se hacen lesiones con con no sé con lápices con cuchillos todo eso también tiene que ver mucho con una manifestación también de ese dolor interno que está relacionado por ejemplo con la baja autoestima con esta sensación de no me quieren básicamente esa persona que me dio la vida no me quiere entonces no está quizás dentro de las estadísticas tan específicas como el tema de las conductas autolesivas pero sí puede ser una manifestación muy clara de la baja autoestima de ese niño y que seguramente por lo que tú cuentas va a ser algo quizás estable en su vida una manifestación más estable muchas gracias Carla por ese caso también bien yo sigo entonces con el siguiente tenemos a Paola Delgado y después tenemos hasta Rosita Bon para que también ahí hagamos un corte en las preguntas primero Paola hola buenas noches hola buenas noches Paola quisiera preguntar por una situación puntual adolescente de 14 años que decide ella misma ir a vivir con abuelos paternos está ella en un programa donde el asistente de un PPF donde el asistente social recomendó que se le por su autonomía por el principio de autonomía progresiva que se le dejara que ella decidiera con quién vivir en ese caso sería conveniente o sería viable entregar el cuidado personal digamos de una forma voluntaria a esa abuela ya depende el caso los padres son naus ¿por qué quiere ir a vivirse con los abuelos? porque si es provisorio también se puede entregar provisorio tenemos que entender que hasta los 18 dura nomás entonces nos queda poquito tiempo hay que ver qué pasa con esos padres si son padres presentes y simplemente esto es una discusión más allá o un hecho de violencia intrafamiliar puntual no habitual o alguna situación hay que ver depende del caso ¿por qué se fue a vivir para allá? el caso es que de hecho ella fue ingresada a este programa por una situación de violencia que vivió con el padre en esa misma casa ya y la madre sí, sí con la madre bueno es que es mi caso conmigo a mí también se me hizo intervención todo se se investigaron mis habilidades marentales digamos y estoy apta en todo pero claro ella a sus 14 años allá hay menos restricciones hay menos menos control de parte de los abuelos ahí tiene bastantes beneficios digamos a nivel como adolescente tú eres la mamá sí ya y el papá se fue de tu casa es que nosotros de hecho ella ni siquiera recuerda haber tenido a los padres juntos porque nos separamos cuando ella era muy pequeña y entonces ¿por qué fue separado del ¿por qué el papá tiene el acto de violencia en tu casa? no, no fue en la casa de los abuelos fue allá ay me perruí Paola la niña sí conmigo pero claro en una de esas de los fines de semana que porque ella iba fin de semana por medio a casa de sus abuelos y ahí veía el papá se dio un acto de violencia por lo que se hizo una denuncia y se derivó a todo lo que conlleva a PPF ya pero ¿por qué te lo quitaron a ti? no es que a mí no me la han quitado ella decidió irse ¿a la casa de los abuelos donde vive el papá también? no el papá no vive pero va de visita ya y cuando ella decidió irse entonces esto no es legal ellas quieren ir para allá pero no han hecho nada legal nada de hecho ella ya se fue hace cuatro meses y yo obviamente la persona más cercana que estaba era el asistente social del mismo programa y lo primero que me decían espérate ¿llegó al programa a través de la violencia intrafamiliar? sí que ejerció el papá ¿y a ti también te hicieron parte de esa causa de violencia intrafamiliar? no entiendo bien qué significa ser parte pero a mí sí me hicieron esos test de habilidades también pero tú entraste tú entraste lo que pasa es que aquí hay algo que no me cuadra Paola no me cuadra no me cuadra porque si un programa de PPF lo que va a hacer es alejar al victimario y si el victimario visita a los padres paternos no puede estar ahí entonces hay algo que no me cuadra es que este acto y cuando ella entró fue hace un año atrás y a él le pusieron una orden de alejamiento de tres meses que se cumplió ya y vivía contigo entonces se tenía que alejar de tu casa de mi casa y también de la casa de los abuelos ella seguió visitando los abuelos pero no podía él acercarse cuando estaba ahí después ellos retomaron contacto por decisión de ella terminada la esto el plazo de 90 días y claro después se quiso ir entonces mi consulta es esa si es que es beneficioso o viable que por ejemplo voluntariamente se ceda el cuidado personal porque igual ella es bien inestable entonces porque a veces pelea lo que pasa es que es el otro que por eso mira te puedes comunicar contigo conmigo internamente como para evaluar bien el caso ya el por qué ella efectivamente está a propósito de un programa viviendo con los abuelos paternos principalmente pero no entregues el cuidado personal si los padres si los abuelos no lo han solicitado legalmente no tienes por qué tú entregarlo legalmente espera que a ti te lo quiten y ahí tú defenderás la causa pero no hagas tú nada al respecto porque si están en programa esto tiene tiempo todavía ya perfecto pero si quieres una asesoría como más completa y más más profunda comunícate conmigo y yo te puedo ayudar pero mañana ya muchas gracias ya Paula dijiste Rosita no porque no están retando disculpen sé que estamos en contra del tiempo oye darle muchas gracias este es mi décimo seminario con ustedes con Adipa me hice adicta a sus seminarios les quiero agradecer porque yo doy mi defensa esta otra semana soy asistente social así que todos sus seminarios me han servido increíblemente en todas las pasantías que he tenido hasta mi práctica profesional me han servido así que más era para agradecer de verdad lo profesional y lo vocacional que son era más como para eso gracias Rosita muchas gracias yo te decía Yanni que dejáramos hasta Rosita porque teníamos también a porque no están retando y a Lizardo sí que nos van a tirar las orejas porque ustedes quieren me imagino también llegar a sorteo así que dos preguntas más y dejamos ahí para que se inscriban en el curso ya es sorteo es sorteo ya en el sorteo ya vamos rapidito entonces con Estefanía y Aliso de repente pueden hacer las preguntas así como las dos juntas y respondemos así como rápidamente las dos Estefanía primero hola buenas noches primero quería agradecer por el curso por el seminario que estuvo muy bueno y entendible gracias a las dos y lo otro es que quería hacer una consulta que no me quedó bien claro el tema de cuando los papás se separan ¿quién pasa a tener el cuidado personal o queda el cuidado personal para ambos? Esa era mi duda De nuevo de nuevo así a ver si lo entendieron ¿el cuidado personal lo detenta papá y mamá? Ambos Ambos por derecho Siempre siempre si la mamá quiere detentar lo que tiene que hacer ¿cómo se cortó? Ahí sí inhabilitar al padre ¿ya? Y va a quedar con el cuidado personal y va a tener que registrarlo en el autoconocimiento ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica lo que se dice que cuando los padres se separan quien lo ejerce es quien se queda al ejercicio del cuidado pero es en la práctica el ejercicio el darle la comida el llevarlo al colegio la ejecución del cuidado ¿ya? Pero el derecho no se pierde por sí solo por separarse siempre lo va a detentar lo que sucede Entonces legalmente legalmente el cuidado personal queda para los dos igual siempre pero en la práctica va a quedar para la persona que está a cargo El ejercicio que incluso lo puede hacer a veces más la abuela cuando ayudan Ah, ya El ejercicio se queda quien se queda Lo que pasa es que los divorcios cuando se hacen las relaciones mutuas cuando tienen que hacer ese acuerdo de relaciones mutuas también se regula ahí Ojo con eso que a veces lo regulan en el divorcio y después no lo inscriben Y si no lo inscriben no pasa nada Eso queda ahí muy contento y feliz Ojo inscriben el divorcio en el registro civil pero no le dicen en el registro civil Ojo que está regulado el cuidado personal para que lo inscribas también Entonces inscriben el puro divorcio y lo inscriben en el acta de nacimiento el cuidado personal O a veces inscriben el cuidado personal y no regulan la parte de potestad Entonces queda el puro cuidado personal con la madre y el padre sigue teniendo la parte de potestad Disculpe ¿Y qué tienen que llevar al registro civil para inscribirlo? ¿Qué documento? Una nota El cuidado personal tú puedes llevar una transacción y eso también lo puedes ir a inscribir al registro civil una transacción entre el padre y la madre o padre y madre hacia un tercero y si no la sentencia de una causa ante los tribunales de familia y dice la sentencia que se inscriba al margen de tanto de tanto entonces tú llevas la sentencia hay también un papelito que se llama sentencia ejecutoria que es un papelito que da después que pasan los plazos de apelación y ahí tú vas al registro civil y inscribes el cuidado personal y si es el divorcio y regularon dentro del divorcio el cuidado personal ojo tienen que decir inscríbame el divorcio y también inscríbame el cuidado personal porque si no les va a quedar en el aire y ahí no pasó nada ¿ahí está bien? Gracias muchas gracias muchas gracias ya y ¿ahí terminamos? ¿puedo acotar algo? en el caso de la transacción de una transacción donde fijan alimentos pero establecen que el cuidado personal queda para la madre pero este no se inscribe igualmente no tiene ningún ningún valor efecto ningún efecto pero como ahí regularon alimentos tienen la obligación de subirlo al tribunal de familia para que eso sea sentencia claro pero como no sale en el certificado de nacimiento de la niña en este caso no siguen teniéndolo ambos lo que pasa es que esa transacción si arregularon alimentos tienen que subirlo al tribunal de familia para que sea sentencia y la sentencia va a ordenarla su inscripción y ahí tienen que partir con la sentencia al registro civil ojo si no lo inscriben esto igual que cuando ustedes hacen una compra-venta de un bien inmueble si ustedes no lo inscriben en el conservador de bienes raíces no hay tradición si ustedes no lo inscriben en el registro civil no hay divorcio y no hay cuidado personal regulado gracias ¿ya? puedo hacer una consulta cortita que no me quiero quedar con la duda ¿en el cuidado personal compartido se puede uno de los padres la figura de uno de los padres con un tercero por ejemplo abuelos paternos un tío o una tía que sea un referente importante en la vida del niño ¿se puede? ¿o tiene que ser solamente el cuidado compartido por la figura de ambos padres? lo que pasa es que esa otra persona no tiene el cuidado personal ¿cómo va a ser el cuidado personal compartido? el cuidado personal compartido son las personas que tienen el cuidado personal y lo quieren compartido el abuelo no tiene el cuidado personal porque no es el papá o la mamá acuérdese que es un derecho que cae por consignidad ¿se entiende? yo pensé que se podía pedir como para el tribunal pues si no hay figura paterna y para la pura mamá ahí estamos de nuevo en un error el cuidado personal compartido solamente por voluntad de las partes no es peleable al tribunal olvídense del tribunal lo que pueden hacer es una mediación y lo van a subir y va a querer una sentencia perdón cuidado personal si los padres están de acuerdo perdón si los padres están de acuerdo ambos padres estuvieran de acuerdo porque no sé están en situación de calle están complicados están privados de libertad si ambos padres están de acuerdo pueden pueden entregar ese cuidado personal pero el cuidado personal como bien dices tú es de ambos padres ahora cuando la mamá se queda en la casa ella dice que ella es la que tiene el cuidado personal pero el padre también tiene los mismos derechos del principio de corresponsabilidad de entregar una ayuda económica que es pensión que eso se tiene que de cierta manera regular en una mediación pero pero creo que así es el tema bueno soy mediadora pero y trabajadora social y creo que así es no sé si tuviera no me acuerdo bien que si era abogado o no pero pero así lo entiendo yo pero pero me quedó clarísimo como lo explica usted la abogada en el fondo el cuidado personal compartido no es una puna no hay una una diferencia entre las partes y solamente y el compartido lo puede regular papá y mamá si lo que quiere aparecer un tercero por ejemplo ustedes quieren que una abuela materna o sea una abuela paterna por ejemplo lo que podrían hacer si es que no hay conflicto no regulen nada porque la vea ahora si hay conflicto regulen una relación directa y regular con la abuela materna en el cual el niño va acá 15 días o va una vez a la semana y todos los fines de semana a visitar a la abuela de tal hora a tal hora muchas gracias me quedó clarísima ya y estamos Alisson y ahí nos vamos sí disculpe una consulta esto es para la psicóloga porque el cuidado personal compartido legalmente no se encuentra regulado entonces yo me he encontrado con figuras medias modernas que me cuestan un poquito aterrizar el cuidado personal compartido está regulado en el código civil sí me refiero a su regulación como tal no como el acuerdo que se presenta en donde ellos autorregulan la forma en que se van a vincular ya entonces frente a eso si ahí me puede ayudar la psicóloga respecto de que qué criterio tiene desde el punto de vista de la psicología que no sea el niño el móvil que no sea el niño el que tiene que ser trasladado una semana a la casa del padre y una semana a la casa de la madre me ha tocado un par de veces en que acá los progenitores son como súper modernos y ellos me dicen no nosotros por ejemplo tenemos un departamento y nos vamos a media con los gastos y una semana me voy yo al departamento y la otra semana la mamá se va por ejemplo a la casa de los papás y así es el niño el que tiene que permanecer en su estado entre comillas natural y en su hogar eso obviamente para niños ya un poquito más grande con un criterio más formado me imagino que debe ser muy bueno porque desarrolla y potencia más el sentido de la pertenencia y de la permanencia pero los niños que son más pequeños de alguna manera puede haber algún tipo de ventaja o algún prejuicio que ellos puedan ocasionar respecto como de confundir un poco la situación entre los progenitores directamente excelente pregunta Alice de hecho es algo que yo estaba pensando es incorporarlo acá dentro del seminario pero si va a estar sí o sí dentro del curso que tiene que ver con digamos lo más beneficioso en términos de psicología del desarrollo de etapas evolutivas ¿cierto? y lo que tú planteas es algo que por ejemplo la literatura dice que mientras los niños sean más pequeños ojalá menos cambios en sus rutinas porque para los niños muy pequeños sus rutinas son sagradas entonces esto de estar en una casa distinta donde no están cosas que tienen habitualmente o a lo mejor cambios en los horarios porque a lo mejor un papá es distinto a lo que lo hace la mamá no sé ese tipo de situaciones son más interfieren mucho más en su estabilidad y en su bienestar emocional que el estar cambiando lo de casa entonces si los papás pueden llegar a acuerdos tan modernos me parece súper bien siempre y cuando siempre tengamos ahí sobre la base una buena relación interparental ¿cierto? o sea si ellos están de acuerdo ¿cierto? y la verdad es que eso permite que las rutinas permanezcan que el niño no note grandes cambios más allá de no es que es como que tengamos que simular que estamos todos juntos sino que básicamente es ponernos en función de por psicología y desarrollo las rutinas son muy relevantes y los cambios en pequeñas cosas en hábitos de sueño de alimentación y otro tipo de rutinas si generan mucho más estrago en los niños más pequeños porque ahí lo sienten mucho más directamente sí ya perfecto me quedo súper claro muchas gracias súper muchas gracias nos vamos nos tenemos que ir porque nos van a retar era de 8 o 9 y cuarto muchas gracias muchas gracias y ojalá bueno ahí nos vemos con la persona que se gane la beca para el curso y también si alguien más entusiasma porque esto es como un canapé después en el curso vamos a profundizar mucho más así que muchas gracias también por por su asistencia los casi 300 que estuvieron hoy día junto con nosotros muchas gracias señorita quisiera hacer una consulta sobre la asistencia ya mientras con Janina las dejamos los dejamos que les vaya muy bien suerte en el sorteo vamos si se puede muchas gracias a las expositoras salió la para descargar el certificado cuál el link eso lo vamos a ver ahora mismo si me dejan de tener la grabación y